El alcalde provincial de Abancay, Manuel Campos Céspedes, hizo el lanzamiento del proyecto integral de la urbanización Villagloria, que mejorará las condiciones de vida y salubridad de los pobladores de este sector. El proyecto seleccionado por el Ministerio de Vivienda y Construcción consiste en la construcción del pavimento, veredas, áreas verdes y pintado de fachadas, financiada con un presupuesto de más de 1.200.000 nuevos soles, que será administrada por la Municipalidad Provincial de Abancay. Las arterias beneficiadas con este proyecto serán la avenida Antonio Salas Bertis, Girón Los Amancaes, Girón Las Intimpas, Girón Los Pisonaes, Girón Los Guarangos, Girón Las Retamas y una parte de la avenida Garcilaso de la Vega. Con este anuncio, el alcalde Manuel Campos Céspedes, los regidores y su equipo técnico fueron aplaudidos y felicitados por los asistentes a esta reunión, que se llevó a cabo en el patio central de la institución educativa Villa Gloria. Hoy día tenemos este encuentro para dar informe a este sector de la población sobre el inicio. Ya hemos iniciado, primeramente, con los trabajos de experiente técnico para este gran proyecto. La gestión municipal de este periodo está enmarcando hacer proyectos integrales. Hemos visto que hemos tenido un tiempo de dos años, hemos buscado financiamiento. La municipalidad provincial tiene pocos recursos, pero para eso está una gestión municipal, de poder buscar aliados que puedan apoyarnos en concretar y construir y proyectarnos hacer proyectos grandes, que se beneficie la mayor parte de la población. En ello hemos visto buenos aliados desde el año 2007 y hemos llegado a tocar las cortes del Ministerio de Vivienda, donde sí hay proyectos integrales, lo único que hay que gestionar y poder atraer sus recursos para que se concreten en obras en nuestra ciudad de Abancaico. Esta obra es una obra tan anhelada por todos ustedes, que incluye la pavimentación de la avenida de los Amancaes, Antonio Sarasverti, las Intimpa, los Pisonaes, los Guarangos, las Retamas y la Garcilaso de la Vega hasta o desde el Contenedor en adelante. Incluye un área verde, que es la zona donde está ubicado el estadio de Cotevamba. Y este proyecto aproximadamente tiene 1.256 metros lineales de pavimento, con un ancho variable entre 6 y 4 metros. El costo total de la obra, como ya lo dijeron, es 1.269.000 soles, de los cuales ahorita se está elaborando el expediente. Este expediente va a ser ingresado al Ministerio de Vivienda este lunes 2 de marzo, porque ya está en etapa final de elaboración, ya está aprobado, ya como lo manifestó el señor alcalde, ya se ha aprobado por la sesión de consejos, darle la autonomía para que pueda hacer esta firma de convenio. En mi condición de presidenta del Comité Central de Desarrollo de Cotevamba, Villa Gloria, en este momento, a nombre de toda la población de Cotevamba, Villa Gloria, quiero expresar mis felicitaciones al señor alcalde y a algunos regidores que tuvieron esta actitud desarrollista empezando de impulsar con la elaboración del perfil técnico y encaminar al Ministerio de Economía, Ministerio de Vivienda, hasta poder lograr, hasta vemos, hasta donde se ha podido avanzar. Creo que el avance es ya el 98%, faltándonos tal vez llevar, que se ha dado, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a una resolución, un plazo de 45 días para que pueda llevar nuestro señor alcalde al Ministerio de Vivienda el expediente técnico, que es lo único que nos falta que lo evalúen y que lo tengan que aprobarlo. Nos sentimos muy alegres y emocionados con este lanzamiento que hace el señor alcalde. Después de muchos años, creo que nuestro barrio va a ser atendido, puesto que los moradores de esta parte de esta ciudad, hace años nosotros, en forma mancomunada, hemos venido haciendo obras de saneamiento básico, como son luz, agua, desalgo. Creo que ningún vecino de este sector va a tener que escativar esfuerzos. ¿Por qué? Porque solamente así nosotros vamos a tener que cambiar la imagen de nuestro barrio. Yo quiero primeramente iniciar mi agradecimiento a nuestro señor Dios, a nuestro creador, por permitirnos tener una autoridad que sí se está preocupando por el desarrollo de su pueblo, por el desarrollo integral. No solamente esta gestión está habiendo por un solo lado, por un solo eje de desarrollo, sino se está buscando, bajo su gestión, bastante importante en que la población ya lo vive reconociendo y seguramente posteriormente también va a ser premiado con la precio todo este equipo de esta gestión municipal de este periodo. Lo cierto es que todos estamos satisfechos, alegres, por esta decisión que ha tomado esta gestión. Realmente, queridos vecinos, si cada uno de nosotros ponemos ese grano de arena, quedará, tal vez ya no para nosotros, pero sí el desarrollo quedará para los hijos de nuestros hijos. Pensemos en proyección al futuro, cuántos años han pasado, pero ahora se está concretizando. Además de este proyecto integral que se consiguió gracias a la Municipalidad Provincial de Abancay, el compromiso de nuestra autoridad de DIL es la de continuar la construcción del pavimento restante de la avenida Garcilaso de la Vega, que es un importante acceso hacia el estadio de Conde Banda. Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo.